Muy buenos días a todos. Garantizar la vida y la protección de la flora y fauna y fortalecer los protocolos de atención animal en casos de emergencia en el país es el objetivo de la guía que fue presentada por el Comité Técnico Asesor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por medio de la Unidad de Bienestar Animal, donde participan instituciones públicas, privadas e instituciones internacionales. Ya se creó, gracias a Dios ya se ha creado el protocolo y pues lo que tenemos que hacer ahorita en adelante es seguir impulsando lo que es ya la guía de manejo en sí, donde ya cada entidad tiene su responsabilidad directa a la hora de activación de cualquier emergencia a nivel nacional. De acuerdo con Espino, Guatemala es el tercer país de Latinoamérica que cuenta con un plan de respuesta y que por su posición geográfica es vulnerable a diferentes eventos naturales como incendios forestales, terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones. En el caso de la emergencia ocurrida en el Volcán de Fuego el pasado 3 de junio, el MAGA rescató y reubicó a no menos de 1.271 animales, entre estos mascotas, aves de corral y ornamentales, además de bovinos y porcinos. Mario Zapó, director general de la Fundación Equino Sanos para el Pueblo, aseguró que en la erupción fallecieron muchos animales que eran criados por los pobladores para su subsistencia económica. Porque ahora entendemos, digamos, cómo funcionan los desastres de esa naturaleza, ¿verdad? Y la próxima vez que tengamos que responder lo vamos a hacer de una manera más efectiva, ¿verdad? Este Comité Técnico Asesor tiene como objetivo tener una coordinación clara, una integración correcta, ¿verdad? Con CONRED y el manejo de la información que son los pilares claves de la respuesta humanitaria, ¿verdad? Y obviamente queremos que el impacto de los fenómenos naturales que nos afecten de ahora en adelante se queden simplemente en fenómenos y no provoquen ningún tipo de desastre, ¿verdad? Somos nosotros los que vamos a dar a conocer a nivel de Centroamérica este protocolo. Pero sí la experiencia de Guatemala fue buena porque actuamos rápido. Y el OIRSA tiene ese fondo y ese fondo es el que ayudó, ¿verdad? a que las brigadas se conformaran muy rápidamente y fueran al volcán a cultivar y a actuar. Se tuvieron carros, los vehículos se dieron de inmediato casi, ¿verdad? Que es un día complicado. Fueron alquilados por tres, cuatro meses. Entonces se dieron insumos, ¿verdad? Alimentos, vendajes para los animales, todo tipo de curativos que se necesitaban en los animales. Por aparte, Espino informó que el 30 de abril se impartirá el Diplomado Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales en Desastres Naturales. Se busca capacitar a unos 200 propietarios de animales y será coordinado por la USAC, concluyó Espino. Para Tesea TV Informo, Noe Pérez.